¡Muy buenas noches almas en pena! El día de hoy les traigo un nuevo video de La Morgue, a lo que el día de hoy te traigo un nuevo caso aquí en el canal. Y en esta ocasión se trata de un asesino en la República Mexicana. El día de hoy te voy a contar la historia del caso de Raúl Marroquín, el asesino del arco iris. Y si quieres conocer esta historia, te recomiendo que sigas viendo La Morgue. Así que comencemos. El caso de Raúl Marroquín, el asesino del arco iris. Raúl Ociel Marroquín Reyes nació en Tampico, Tamaulipas, el 1 de septiembre de 1980. Mejor conocido como el sádico o el asesino del arco iris, ya que todas sus víctimas fueron personas de la comunidad LGBT+. Antes de los asesinatos, Raúl Marroquín fue admitido como soldado raso el 21 de enero de 1999, inscrito en el 15º Batallón de Infantería en su ciudad natal, donde alcanzó el grado de segundo sargento. Quiso ascender en la milicia y estudiar medicina, pero la falta de recursos financieros lo obligaron a renunciar. En mayo del 2004, fue dado de baja del ejército y regresó a su ciudad natal. Estuvo preso en Tampico durante 14 meses, bajo el cargo de robo violento. Luego de que saliera de prisión, decidió mudarse a la Ciudad de México para comenzar una nueva vida. Pero en vez de alejarse de la vida delictiva, todo empeoró. Comenzó a visitar la denominada Zona Rosa, la cual es un conjunto de bares y antros dedicados para la comunidad LGBT+. Todo esto inició en el año 2005. Raúl Marroquín seducía jóvenes, ganaba su confianza para posteriormente llevarlos a su departamento. Y ahí los secuestraba y les exigía a sus familiares una cantidad de dinero para su liberación. Pero esto último nunca pasaba. En vez de eso, los sometía a tortura. De ahí, su apodo de El Sádico. Tenía una especial predilección por sofocar a sus víctimas. Antes de matarlas, las asfixiaba hasta que perdieran el conocimiento. Una vez que volvían en sí, las volvía a asfixiar. Y así una y otra vez. Hasta que perdían la vida. Para luego, mutilar sus cadáveres y abandonar sus restos por distintos lugares de la ciudad. Se dice que tenía un cómplice de nombre, Juan Enrique Madrid Manuel. Jonathan Razo Anaya fue su primer homicidio. Fue secuestrado el 27 de octubre del 2005 y privado de vida el 12 de noviembre. Tras 16 días de secuestro en la casa de Marroquín. Solicitó 50 mil pesos mexicanos para su rescate. Aunque su familia nunca pudo pagarlo. Después, siguió Ricardo López Hernández. A quien asesinó el 8 de diciembre del 2005. Y por el cual solicitó la cantidad de 28 mil pesos para su rescate. Armando Rivas Pérez fue secuestrado el 16 de diciembre del 2005. Ese día lo asesinó tras cobrar el rescate. En ese año se generó una ola de pánico en la ciudad. Por lo que la policía debía de actuar rápido. Otra de sus víctimas fue Víctor Ángel. A quien conoció el 16 de diciembre del 2005. En el bar Cabaretito Neón. El mismo bar donde conoció a la mayoría de sus víctimas. Los familiares de él ya habían puesto la denuncia a la Procuraduría General de la República. Por lo que los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, ya estaban rastreando los cobros. Fue así como lo detectaron. Según algunos reportes, una tarjeta a la que le depositaron el dinero. Y cuando fue utilizada de nuevo, los AFI actuaron y detuvieron a Raúl Marroquín. Y estos únicamente fueron los asesinatos que cometió Raúl Marroquín. Ya que también secuestró a personas que afortunadamente salieron con vida. Y los secuestros que realizó son los siguientes. El primero de ellos fue Juan Carlos Alfaro Alba, que fue secuestrado el 21 de octubre del 2005. Lo mantuvo cautivo cerca de una semana en una habitación de hotel. Tiempo en que le hizo un grave daño físico y psicológico. Pidió rescate a los familiares, quienes pagaron lo más rápido que les fue posible. Raúl Marroquín lo dejó atado en la habitación de hotel. Aparentemente, el criminal aún no evolucionaba. Por lo que se conformó con la violencia ejercida sobre su víctima y el dinero fácilmente ganado. Y es por eso que no mató a Alfaro Alba. José Ricardo Galindo Valdés fue la antepenúltima víctima secuestrada de Marroquín el 13 de diciembre del 2005. Raúl se comunicó con la madre del joven. Esta le imploró que no lo lastimara porque no tenía dinero para pagar el rescate. Y quizás porque tuvo un ataque de humanidad. El asesino lo dejó libre, pero antes lo amenazó de muerte si lo denunciaba. El 26 de enero del 2006, la AFI lo presentó y lo catalogó como un asesino serial durante un evento encabezado por el entonces director de la agencia, Genaro García Luna. Permitieron a El Sádico hablar ante los diversos medios de comunicación. Este dio su testimonio calmado, a veces retador, mostrando mucha sangre fría y nada de arrepentimiento. Y cito sus palabras. Dijo sobre los motivos por los que escogió a la comunidad gay para victimizarla. También negó ser homosexual. Reveló que anhelaba una carrera criminal mayor, pues apenas iba empezando en esta y evolucionaría, ascendería, tendría mejores víctimas con más dinero. Y sigo citando. Nunca he pensado en las víctimas y en sus familias. No había odio contra ellos por ser homosexuales. No había traumas. Tuve una niñez normal. Nunca me violaron ni me golpearon. No me arrepiento. Solo que refinaría mis métodos para no cometer los mismos errores y no ser detenido. Le hice un bien a la sociedad, pues esa gente hace que se malee la infancia. Me deshice de los homosexuales que de alguna manera afectan a la sociedad. Digo, se sube uno al metro y se van besuqueando. Voy por la calle y me chiflan, me hablan. Y esto fueron palabras de Raúl Marroquín. Ahora que estoy detenido, tengo información de una de mis víctimas. Era portador de VIH. Dijo antes de torcer la boca. Como restándole importancia a todo lo que estaba contando. En cierta manera, evité la propagación de ese virus. También mencionó que trató de despistar a las autoridades para no ser detenido. Hubo uno de los asesinatos al que marqué con heridas cortantes en la frente. Con una figura de una estrella, a modo de pentagrama. Que es una figura que se utiliza en ritos satánicos. Con la intención de confundir a los investigadores. Contó. Tuvo un largo periodo de espera en lo que llegaba a su condena. Ya que en varias ocasiones, esta fue modificada. Pero la última conocida consiste en 288 años de prisión acumulados por 5 asesinatos y 4 plagios. Tanto para él como para su cómplice. Quien este último sigue prófugo de la justicia. Raúl Marroquín cumple su sentencia en la penitenciaría del Distrito Federal. Hoy Ciudad de México, en la colonia Santa Marta Acatitla. A donde fue trasladado en 2010. Después de estar preso en el reclusorio preventivo varonil oriente en Ixtapalapa. Y bueno, ¿tú qué piensas acerca de este considerado asesino serial? Yo a mi punto de vista siento que sí hubo un odio y desprecio por parte de Raúl Marroquín hacia la comunidad LGBT+. Ya que básicamente sí tenía una predilección de sus víctimas hacia hombres homosexuales. Pero lo bueno que este hombre por fin fue detenido. ¿Y tú? ¿Ya conocías el caso del asesino del arco iris? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regala un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.